Hola mis amores, os voy a enseñar una comprita que he hecho en el... Un momento... La luz del cartero que no ha de ser mía Para pagarla Bueno, eso Una comprita que he hecho en el... En el Aldi, uy por Dios Tengo calor Tengo sueño De todo, que no me he bajado Ay, este año no he hecho yo el... El run tour de la piscina Bueno, no pasa nada O no he bajado, no he tenido ganas Así que venga, vamos con la comprita Porque estoy muerta sueño A ver He comprado estos pañuelos Los he comprado siempre, vaya He comprado Café, este A mí como los cafés Es verdad que me gusta mi café Pero que me da igual una marca que otra Y yo lo veo todo igual Para mí tienen todo el mismo sabor Aunque este que no Bueno, este Le voy a aparear aquí directamente Ay, tengo que llamar a mi madre He comprado los tomatitos Esto me acuerdo yo de mucho de mi carne La verdad que lo he hecho mucho de menos A los dos, a él Y a Susana Y ahora lo he comprado Y me acuerdo, digo Es que me la ven y yo le he gustado mucho Los tomatitos estos ¿Veis? Esto es chiquito Todo lo que... A ver, la que estoy comprando Y cualquier cosa que veo Lo que sea Yo qué sé Si esto no pasa lo mismo Lo he hecho Lo he hecho mucho de menos Continuamos con la compra Esto, o sea más Aquí lo tengo Chuleta de esta, o sea más Cinta de lobo Cinta de lobo de cerdo Fireteada Aquí está ¿No me salió? No venga Como está sin camisita No quiero que se... Listo Para esta bandejita A ver ¿Cómo se llama esto? ¿Carnes de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo de cerdo? Con guisoteo tanto Porque primero que ya A la primera que le gustan los guisos a mí Yo sé que iba a comerlo Entonces pues hago más bien Ensaladas de... De esto De alubia Y cosita ¿Dónde está? ¿Cómo se dice? No sé ya ni cómo se dice las cosas La cumbre Tengo que hacer Muerta sueño Este botecito he comprado Vamos a ver Las pizas De este de 4 pesos Las he comprado las mismas Porque Luego mi hija que decía Ay, no puedo ir por qué era esta Ay, pues yo me voy a hacer Y yo no porque a mí Las pizas las que más me gustan Y las que más me gustan Son estas Y como las he comprado yo He comprado las que me da la gana Así que he comprado ya esas Las he comprado de lo mismo Para que no haya Esta me gusta Esta no Anda ya, lima 4 yogures Esto de fresa De la marca de ella De marca blanca Y esto de coco Me he puesto las cosas aquí Porque si no A ver Le he comprado Una lata de algóndiga Que se le apetece a mi hija Bueno, que dice que Para tenerla ahí Porque la verdad Que ahora es como una cosa De la piscina Abajo, subo, subo y bajo Pues muchas veces Ya se levanta a las tantas de tarde Y no le apetece a lo mejor Lo que yo haya hecho de comida O lo que sea Pues dice Comprame Y se la compra Pero vamos Pero vamos Que la lata de algóndiga Esta 1,79 euro Y es verdad Que si te pones Es iralú Que si pero Que yo no veo caso He comprado Esta copeta Ya sabés que está muy buena Que lo he dicho muchas veces Tareí que probarla Por 1,25 euro Probarla porque De verdad Que está buenísimo No merece la piel Y poderte hacer La masa Y no aliviarla Esto Esto es una palitana Que también he hecho Que le compro la De un chocillo Esto Esto Vamos a cogerlas ya Estos conos de nato Que traen Saipoli Que traen Una chistorra Que todavía Que le gusta a mí O sea Así ya Era un plato Y a mí se corría Para la cena Luego para Para los botales Yo compro choppers De este A mí no me gusta Porque a mí Hay un otro chopper Que me gusta De este Crimbola De esto Cabeza Budín De cerdo Este Ahí no va No va No va De este Huelve esto De eso De cogerlas todas las cosas Al favor Eso que si no se me descogea Y esto O me voy a tener que Me levantar Ellos que ya Es que Ya es que Ya es que voy a Llegar el tabaco Y todo Aquí me cansaron Ahí estoy intentando Yo Me voy a intentar Dejar de fumar Y nada más que de olé Me estoy poniendo Mal a la misma Coge las todas las cosas Allá Bueno Estas dos Si Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos Que es Que no se me utiliza Vamos con esta colección A la compra Para que salga más barato Bueno Continuamos ¿Y está por eso? Eh Que los Estos son los que he cogido ¿Por qué? Porque Que cuesta más barato Por la verdad Para que os voy a decir A mí Mientras que no sean Ralladas de leche Ni de esto Ni de chocolate Me da igual Lo que sea Una Coca-Cola Porque Últimamente Se nos paga Mucho Se nos paga mucho La atención A todos juntos Aquí en la casa Y entonces Pude ver Cuando 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 puedo Compro la Coca-Cola Bueno Intento que no falte No de vez en cuando Bueno Estas patatitas Estas patatas Todo muy caro Por otro sitio Ya está Vamos a estar Y yo sé Es verdad Que salgo muy baratita Porque la mayoría De la noche Yo es que no como No ceno Y yo no sé Si salgo barata O caro Yo también Me digo que salgo barata Porque me hago Una Me echo galleta Con leche O sea Una Un bol Lleno de galletas Echada con leche Y ya me queda la gloria Entonces yo De verdad que pienso Que yo salgo muy barata O sea Me salgo muy barata A vivirme Porque a mí no hay bandera Y ya no sabéis Y ahora Que está el ticket Fruta La he cogido mucha Porque Yo como no la había Con buena pinta Como que no Sabéis lo que os digo Pues la parte De las dos bagas He cogido Una bienesita de esta Vale También de pan He cogido Estos que son Que ponemos Los cotones Rol Yo no sé Estos Bueno mirad Los voy a enseñar Vale Los voy a abrir Que son así Nestalinas Yo creo que estos son Nestalinas Pero bueno Me había bien Olorcito Como que se me ha Antojado La palabra Esa Se me ha Antojado Bueno He cogido estos dos Que están Super Super madura Oye Esto me lo hacen De que comer yo Esta noche Por lo menos Una Y luego he cogido Unas peritas De estas también Mira Os las voy a enseñar Vale Mucho No Prefiero Tal vez que Mañana Comérmela O que No la comamos Y mañana Y otra vez Pero a un sitio Que yo O allí mismo Pero que yo Las vea buenas Si no No Porque por estar Comiendo Un chuta Que no se va a Nada Además que agua Pues no Tampoco Entonces Prefiero Comprar Poquito Y yo Lo voy probando Y que me gusta Pues mañana Voy a comprobar Cuatro pelitas Y esto ha sido todo Mis amores Yo Me iba a bajar a la piscina Aunque sea A esta hora Pero Me voy a quedar aquí Y tumbar a esto Para la verdad Ay que flojera Tengo El total De la compra Ha sido 41 Con 64 41 Con 64 Ya Olvidarse De que Cuatro pelas Que compras Vaya Baja De los Muchos De los 50 Porque ya Sabéis Que esto Ya Esa Posta La historia En fin Bueno Se ve que Me gusta Un besito Enorme Nos veremos En el siguiente Vídeo Vlog Lo que sea Ya Me imagino Que haré Un vlog Ya en la piscina Con el piscineo Y esto Yo creo Que eso será Lo próximo Que haré Vamos a ver Juego a la cosa